No te pongas bruto Mira yo de aquí no me voy No te acuerdas ni ninguna Voy a poder quitarme en los dientes Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Él está por mí Es por ti un horror Es lo que tú tienes Y yo ni un tigre Él está por mí Es por ti un horror Es lo que tú tienes Y yo ni un tigre La playa de complacer con todo tu capricho Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no vienes con un rica Porque me veo hablando mambo Pa' que quien no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú tienes amor Y mientras te compras flores Yo compro con mi tigre Cuanto más raya mejor Y mira, eso es lo que dices Yo soy loca con mi tigre Soy loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Soy loca, loca, loca Soy loca, loca, loca Soy loca, loca, loca Soy loca, loca, loca Dios mío Me volan los ratas No te pongas bruto Que te la mueves Yo soy loca, loca, loca Él está por mí Es por ti un horror Es lo que tú tienes Y yo ni un tigre Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!